Miles de personas en los tribunales de justicia se presentan a mentir y a presentar falsas denuncias. ¿Y cuál es la consecuencia? Ninguna, Chiche. Jamás van presos porque la pena escasa es menor y además al sistema judicial no le interesa reivindicar la dignidad de la cual carece. A mí me conmueve, soy mujer, obviamente que me conmueve, trabajo con chicas abusadas, escucho los testimonios de barradores, tengo que trabajar muchísimo para probarlas, pero el hecho de que me lo presenten 500 personas a través de un programa de televisión, bajo una conferencia de precios, no le da mayor legitimidad que a otra chica.